¿Cuál es el futuro de la temporada? ¿Cuál es el futuro de la temporada? Pues la próxima temporada se lo veo con muy buenos ojos, es una temporada que sí va a ser determinante en mi carrera, entonces estoy trabajando ya mirando la próxima temporada. Ojalá tenga alguna oportunidad aún aquí en Libre para despedirme de la afición que siempre me ha tratado muy bien, de los compañeros, de la comisión técnica. Pero mirando la próxima temporada, como te decía, una temporada que estoy trabajando mucho por ella y estoy deseando que ocurra todo bien como he planeado. Muy buena, muy buena, desde que ha llegado me ha tratado súper bien, tanto él como los demás de la comisión. Entonces, claro, para mí es un honor trabajar con una persona como Klopp, uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces, la relación sí es muy buena, siempre que he hablado con él hay un trato muy especial. Entonces, lo que puedo hablar de él es una persona increíble y que el trato hasta a mí es muy elegante y muy especial. Sí, 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 o sea, es distinto, es distinto de otras ligas, porque aquí la afición vive mucho, no para de cantar un minuto, apoya mucho, entonces es muy bonito. Creo que en Liverpool he notado que es más caliente, claro, el estadio, la gente, la afición está más cerca del campo, entonces creo que se nota más, sabe, el calor así de la afición, y sí, son muy fanáticos, ¿no?, por el fútbol, no para de cantar un minuto, entonces creo que el Liverpool, por toda la tradición, la historia que tiene el estadio también, la afición está ahí pegada al campo, se nota mucho, es una cosa muy buena. Entonces, tengo contrato dos años más con la Juve, entonces después de esta temporada tengo que volver a la Juve, y aún no sé, o sea, no hablamos sobre esto, ni con la Juventus, ni con mi agente, ni con mi familia, porque a ver qué pasa, tendré que volver, sí o sí, y de ahí miraremos si me queda en la Juve o si me voy a otro equipo, pero la idea inicial es volver a la Juve, donde tengo un contrato dos años más, de ambas las partes tenemos mucho respeto, entonces la idea inicial es esta. Tuve la gran suerte de jugar en tres ligas italianas, españolas, la inglesa ahora, que son ligas increíbles, pero sí, me he adaptado muy bien a la Liga española, Liga desde Brasil allá, en pocos meses ya estaba completamente adaptado, es una liga que me llama mucho la atención, por sus características de juego, de balón, de toque, entonces sí, podría ir a ser. La Liga es una liga que ya lo conozco, me he adaptado muy bien, y claro, para mí, mi estilo de juego, creo que cuanto más tenemos el balón, que podemos atacar, que podemos jugar, para mí me va mejor, porque claro, son mis características, mis mejores características son esas, cuando tenemos el balón, entonces ir a un equipo así que te da la oportunidad de jugar así, para mí, perfecto. Sí, sí, estuvimos hablando, pero ahí estávamos, si sí o si no, porque tendría que hablar con la Juventus primero, a ver si sí autorizaba a mí dar valencia o si no, y al final acabaron fichando a otro jugador, pero sí, tuve una conversa con Gattuso, una persona que respeto y admiro mucho, al final no salió como queríamos, no fui allá, por tema que los cubos no habló bien, o sea, no acababa de cerrar el negocio, pero cosas que pasan en el fútbol, y al final no salió la negociación. Que salgan de la situación más pronto posible, he recibido muchos mensajes de la afición, y agradezco mucho por los mensajes muy positivos, pero al final no salió la negociación, pero tengo un cariño especial por el Valencia también, espero que permanece en la liga. Exacto, esta, al final creo, permiso, creo que es de la Copa América, donde salimos campeón, 2019, que fue en Brasil, entonces todavía más especial, tenía mi familia ahí perto, de cerca, mis amigos, y fue un momento muy especial para mí, donde fuimos todos muy felices ahí, y claro, por supuesto, siempre es un honor vestir la camiseta de Brasil, y nada. Sí, sí, aún creo que me quedan muchos años de carrera, no tuve momentos muy buenos las temporadas pasadas, pero ahora mirar hacia adelante, hacer un proyecto, sí, de volver a la selección, pero un paso, paso por paso, ¿no? La próxima temporada, sí, tener continuidad, minutos jugados, hacerlo bien, y sí, hacer por merecer, no volver a la selección brasileña, es uno de mis objetivos para la próxima temporada. Lo vi una selección muy bien entrenada, con su forma de jugar, tuvo un poco de mala suerte, al final, al final tomó el gol, creo que en la prórroga, si no me equivoco, ahí un poco al detalle, creo que fue al detalle, pero son cosas que pasan en el fútbol, una pena, porque es una lástima que estábamos todos nosotros brasileños ahí, torciendo mucho, pero al final es el fútbol. Es una generación que es muy joven, pero que ya está jugando en alto nivel, Rodrigo, Vinícius, hay jugadores que por más que sean jóvenes, ya están jugando en Europa, teniendo minutos desde muy pronto, entonces creo que es una cosa muy positiva para Brasil, que va a tener continuidad con esta generación de jugadores por dos, tres mundiales. Para mí, es un entrenador que su historia habla por sí solo, es un entrenador que donde ha pasado ha ganado títulos, entonces creo que sí es un entrenador a la altura de acomodar a la selección brasileña, y a mí, o sea, es un entrenador que me gusta mucho, es un entrenador que me gusta mucho. Al final, la decisión final no es mía, pero sí, yo como jugador, aficionado, es un hombre que hace mucha ilusión también. Sí, 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 lo he visto y tenía toda la pinta, ¿no?, que va a ganar la liga. Es un club donde tengo mucho cariño, principalmente por la afición, que siempre me ha tratado muy bien desde cuando ha llegado. Entonces, sí, el Barça es un club donde tengo muy buenos recuerdos, y sí, ojalá, estoy torciendo para que gane. Me siento afortunado por poder jugar en Barcelona, Juventus, Liverpool, en Gremio, en la selección brasileña, entonces creo que pocos jugadores, ¿no?, pueden disfrutar de jugar en tantos equipos de alto nivel, así, entonces me siento afortunado por jugar en estos equipos y trabajar con jugadores de alto nivel. Entonces, claro, es una cosa donde tengo mucho orgullo de hablar sobre, y, bueno, fueron momentos muy... donde aprendí mucho, donde tuve grandes jugadores a mi lado, que me enseñaron muchas cosas, que fueron espejos para mí, para mi carrera, y sí, creo que soy muy afortunado por poder jugar en estos equipos. Mira, una cosa los tres tienen en común, la mentalidad vencedora. La mentalidad que tienen dentro del campo es una cosa que, sea un entrenamiento, sea un amistad, sea final de Champions, los tres siempre quieren ganar. Pase lo que pase. Puede estar su madre ahí jugando con ellos que le da igual. Entonces, creo que sí, cada uno tiene sus características. Quizá, Neymar, Neymar, un poco más técnico, con regates, con fintas. Cristiano, Cristiano, va a hacer gol, donde vayas, es increíble la capacidad que tiene para hacer goles. Es una cosa increíble. Y leo un ET, un extraterrestre, ¿no? O sea, una cosa fuera de serie. Entonces, tuve la oportunidad, el placer de jugar con estos tres jugadores. Y mirando de cerca, para mí, cada uno tiene su característica dentro del campo. Uno, un fin, regatea más, otro finaliza mejor, otro... pero la mentalidad de los tres es increíble. Una cosa muy, muy fuera, fuera del normal. La mentalidad vencedora que tienen los tres es de admirarse. y creo que cuando uno sale de su zona de conforto, aprende mucho. Entonces, si estaba bien físicamente, pero no estaba bien mentalmente, al final las dos, agrega las dos cosas, hay que tener las dos cosas, no puede estar solo físicamente aquí, mentalmente aquí. Entonces, trabajé la parte mental también, que a mí me gustó mucho, porque tuve unos mal momentos, y físicamente también. Se trabajaba tres horas, pues ahora cuatro, ahora cinco. Se comía 50 gramos a más, por ahora no. Ahora se tiene que comer 50 gramos, 50 gramos, 100 gramos, 100 gramos, al final, para llegar a la excelencia, o llegar donde quiera ese sueño grande, hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Y depende si uno está dispuesto a pagar ese precio, y si yo estoy dispuesto a pagar ese precio, estoy trabajando más que antes, estoy durmiendo mejor, estoy comiendo mejor, estoy, no sé, hay que hacer de todo para actuar tus objetivos. Entonces, al final, es lo que decía, cuando uno sale de su zona de conforto y empieza a buscar algo más, algo más, hay que trabajar más, hay que encontrar herramientas para cumplir tus objetivos. sí, 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 porque ellos que siempre son conmigo en los malos momentos, en los buenos momentos, en los buenos momentos, es fácil, todo el mundo quiere estar a tu lado, pero en los malos, es complicado, es complicado, y siempre tuve mi familia muy cerca, desde el gremio, ellos se cambiaron de ciudad, que viví al centro de Brasil, fuimos al sur, cuando fui a jugar en el gremio, después fuimos todos a Barcelona, después fuimos todos a Torino, en la Juventus, y ahora estamos todos acá, en Liverpool. entonces, es una cosa muy especial, soy muy afortunado por tener la familia que tengo, que siempre me apoya, si hay que, una cosa que no hago bien, están ellos ahí para decirme, y tengo las, seguro, siempre me dicen cosas que son verdad, que tengo que mejorar, entonces, mi familia es mi pilar. Mira, esta nueva versión que estamos hablando de Artur 2.0, es una versión donde he trabajado mucho, que me encuentro muy bien físicamente, mentalmente, y ahora estoy deseando mostrar, ¿no? O sea, deseando tener minutos, jugar, si no pasa, todo bien, me quedo con las palabras del Miser Samy, que está contento, pero ahora es un momento complicado de la temporada, y si no, claro, mostrar en la próxima temporada que estoy mejor que cuando legué en Europa, mejor físicamente, mejor mentalmente, entendiendo el fútbol mejor que antes, entonces, con mucho ánimo de poder mostrar esa nueva versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!